hola vamos con una nueva receta de la mano de nev en la que os enseño un poco mejor mi cocina y vamos a hacer unas arepas con carnitas con las arepas no estoy satisfecho del todo pero recomiendo las carnitas que así en olla a presión se hacen muy rápido lo que veis es una cabeza de lomo de cerdo y voy a hacer para un par de personas así que cojo un buen trozo lo corto en cuartos lo pongo en la olla rápida y vamos a añadir un buen pellizco de sal un par de estrellas de anís un par de ají espanca un par de guindillas secas y unos granos de pimienta además vamos a poner cuatro dientes de ajo que no hace falta pelar un chorrito de aceite de oliva y por último agua sin que llegue a cubrir la carne lo cubrimos lo ponemos al fuego y lo vamos a dejar una hora mientras vamos a preparar las arepas que se hacen con harina de maíz precocinada hay que poner la misma cantidad de harina que de agua con un pellizco de sal y no hace falta amasarlo simplemente se forma la masa y con ella vamos a hacer las arepas he visto hacerlas muy gordas y después fritas nosotros vamos a hacerlas muy finas para cocinarlas en el tepaniaki y vamos a hacerlas muy finas para cocinarlas en el tepaniaki y 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 una vez tenemos la forma espolvoreamos aceite o simplemente ponéis un poquito de aceite sobre el tepaniaki añadimos las tortas y las hacemos unos cinco minutos por cada lado bien las carnitas ya están la olla ya no tiene presión y vamos a desmenuzar la carne la retiramos la desmenuzamos la retiramos la desmenuzamos y 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 esto es muy importante y muy interesante las vamos a gratinar una vez desmenuzadas las ponemos en una bandeja de horno y añadimos caldo que sólo llegue a la mitad porque así las puntas que sobresalen se van a tostar bien y y y esto lo dejamos pues eso hasta que se doren las puntas y y y y y ya lo podemos servir ponemos una arepa y y y y y y a mí me gusta añadir cebolla y pimiento crudo una guindilla por si os gusta picante y finalmente un toque de limón y esto ya está espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y y y y y